D. ¿Habéis traído los libros de los gastos de la expedición de Siria tal como indiqué? Oye, ¿se los dejamos ver? Echémosles una ojeada. ¿Quién sabe si esos 500 talentos que faltan no se habrán mezclado con otros gastos? Repasémoslos juntos. Estipión puede revisar un tratado de paz, una declaración de guerra, pero no un libro de cuentas. Por ello, ¿sabéis qué os digo? Senadores romanos con ciudadanos, Estipión os saluda y cruza el puente. Quieto. ¿A dónde vas? Con mi hermano, si se va él. Sí, pero él es el africano. No, tú eres el asiático, ¿comprendes? A ver esos libros. Pues bueno. Escipión, la plebe está contigo. Una palabra tuya y hacemos saltar al senado. Salud. ¡Gracias! ¡Ea! 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 Eh, buenas tardes. Escipión, las legiones estamos siempre alerta. Basta que nos des la orden. Calma, calma. Estos nos llevarían a una guerra civil. Escipión, libera tu pasión. Arráncate la espina. Oh, tú, gentil romana.